Y así que ya, entonces el primer ejercicio del conductor lo vamos a hacer con el bidón. Podemos tomar dos formas del bidón. Me subo a una de las sillas, mis puntas mirando hacia afuera. Primera tomada puede ser ahí o acá. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Bajar lo que más pueda. Subo. Bajo. Subo. Siempre es bien contraído nuestro abdomen. Tomo aire. Boto arriba. ¿Cuántas veces vamos a realizar este ejercicio? Vamos a hacer 30 repeticiones. Y lo vamos a hacer en 4 seps. Ya, chiquilla. Entonces, el segundo ejercicio de abductores sería el siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirar nuestras puntas hacia afuera. ¿Ya? Vamos a tomar nuestro peso que va a ser el bidón. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a levantar nuestros talones 4 veces. Entonces, vamos a hacer la sentadilla. Y vamos a elevar 1, 1, 2, 2. Y volvemos arriba. ¿Ya? Ahora con el peso. Tomamos esto. Podemos hacer acá el bidón. Por acá. Me siento. Sentadilla. Llevando talón. 1, 1, 2, 2. Vuelvo arriba. Me siento. 1, 1, 2, 2. Voy arriba. Del lado del ejercicio sería así. Puntas hacia afuera. Me siento. Ya, guapas. El tercer ejercicio, entonces, vamos a ocupar la banda elástica. Y para que no tenga una media. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a colocar acá la media. Más abajito. Vamos a tirar nuestras puntas hacia afuera. Y nos vamos a sentar. Vamos a mantener 5 segundos abajo y vamos a subir. Tomo aire. Me siento. 1, 2, 3, 4, 5. Subo. Bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Subo. El ejercicio, mirá, de otro ángulo sería así. 1, 2, 3, 4. 5. Subo. 1, 2, 3, 4. Ya, guapas. Último ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al mat, a la bolsareta o al piso en la casa. Hop. Vamos a colocar la bandita acá. Acá. O a la altura del hombro. Subo. Mantengo 2 segundos. Bajo. Subo. Mantengo 2 segundos. Bajo. Subo. Mantengo 2 segundos. Bajo. Vamos a hacer 15 repeticiones por pierna. Termino mis 15 de esta y damos vuelta al otro lado. Bueno, chicas, yo me despido terminando mi rutina de ejercicios. Lo importante de cuando uno realiza un ejercicio es hacerlo de forma lenta, pausada, focalizándose en el grupo muscular que uno está trabajando y ejecutar bien el ejercicio. Así que eso, pues, les mando un abrazo. Así que eso, pues, les mando un beso, un abrazo endorfinizado enorme, que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto. Esto muy bien. Ya.